En cada bandera de palomas estaré y cada canción que me recuerde cantarás En cada silencio que no esperes me tendrás, en cada caricia de otras manos llegaré Por todos los besos que faltaron volveré, por cada mañana sin mis brazos buscarás En otras mujeres que te amenizaré y siempre que llores por mí yo lloraré Guarda tu fe, escrito está, que un gran amor no morirá jamás Guarda tu fe en devolver y un mundo nuevo verás llegar No importa cuándo, no importa dónde, una mañana me encontrarás Guarda tu fe, escrito está, que un gran amor no morirá jamás Guarda tu fe en devolver y un mundo nuevo verás llegar No importa cuándo, no importa dónde, una mañana me encontrarás de fútbol y lesから siempre que nos pierdo ¡No importa cuándo, tú y bees Rocket ¿Voz racing o el tiempo, sigla?